Yo pienso que el premio me lo han dado por los estudios realizados en los últimos 10 años, porque estos han llevado a descubrir una nueva categoría de enfermedades que básicamente se desconocían antes del año 2007. Pacientes que tenían estas enfermedades que son muy graves, pues no se diagnosticaban y hoy se pueden curar. Y de estas enfermedades, pues cinco se han descubierto aquí en España. Yo pienso que es muy importante que el talento se mueva, es decir, que el talento salga, pero que vuelva. El que haya movilidad, que la gente pueda ir de un sitio para otro, aprender nuevas tecnologías, pero que pueda venir, que haya esta libertad. Eso es muy importante. Y de ahora en adelante lo más importante es el esfuerzo que yo pienso que tenemos que hacer en que este talento se quede aquí. Me ha hecho mucha ilusión, desde luego, muchísima ilusión. Primeramente, aunque todo el mundo muchas veces lo diga, francamente no lo esperaba. No lo esperaba. Y luego, pues cuando me enteré del jurado y del amplio grupo de personas evaluando el trabajo que ya has hecho y que de entre ellos haya cuatro premios Nobel, a los cuatro, digamos, por diferentes razones los admiro mucho. y hay como unos ciertos puntos de contacto con los trabajos que los han hecho y mis intereses, ¿verdad? Pues me ha hecho muchísima ilusión. Es un honor tremendo.